Un saludo cordial para la amable audiencia del Nuevo Continente, al equipo de trabajo y a nuestro buen Dios, quien nos permite compartir el Evangelio de hoy, que se encuentra en San Lucas 7, 36 al 50. Nos habla de un acreedor, dos deudores, Simón Fariseo y una mujer pecadora. Es un relato donde el fariseo quedó asombrado al ver la escena de esta mujer que ungía los pies del Señor Jesucristo y él pensaba dentro de sí, si Jesús en verdad fuera profeta, ¿sabría qué tipo de mujer lo está tocando? Debemos de saber que Jesús no lo podemos engañar. Él conoce nuestro corazón. Por eso Jesús cuenta la historia a Simón del acreedor y de los dos deudores y al final pregunta ¿Cuál de ellos lo amará más? Una parábola donde la premisa es el perdón, el perdón de Dios y cuál es nuestra actitud. Hoy en día hay actos imperdonables. Perdonar, pedir perdón es una experiencia difícil. Nuestro orgullo es quien nos impide que podamos reconocer que en verdad estamos actuando de manera equivocada. Cuando escuchamos las palabras misericordia, amor, gratitud, consiste no en despreciarse a sí mismo. Algunos lo creen al contrario, pero no, es más sencillo. Es conocer la verdad de Dios y conocernos a través de ella y saber de que encontramos virtudes, entre ellas la humildad, entre ellas saber que el perdón es el remedio para nuestro orgullo. Ocurre que no podemos pensar que no ha pasado nada, al contrario, ha pasado muchas cosas por el efecto del pecado, pero también el efecto del perdón de Dios es transformador. ¿Quién representa al acreedor? A nuestro Señor Jesucristo. Todos somos deudores. ¿Quién representa el deudor que debía 500 denarios? Es posible que represente al fariseo. El fariseo pensaba que la mujer tenía 10 veces más pecados que él. La mujer, esta deudora, la representa a ella, 50 denarios. Sin embargo, Jesús dice en la palabra que perdonó sus pecados. La deuda que habla de los denarios representa el pecado de la vida de una persona. Por eso debemos de saber de que Dios tiene su libro de contabilidad y él sabe y conoce el corazón y la realidad de cada uno de nosotros. Al final habrá una total relación de él para con nosotros. Simón, él invitó a Jesús a su casa, lo cual hoy en día podemos invitar a Jesús también a nuestra casa, no con el corazón que él tuvo, corazón frío. Al contrario, poder tener ese corazón abierto al amor de Dios y lo que él nos ofrece a través de la salvación. Porque cuando Jesús fue a esta casa y vio a esta mujer, él tenía un propósito. Cuando dice cierto acreedor, repito, estamos hablando sin duda que representa a nuestro Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesús siempre ofrece lo mejor, Jesús siempre da lo mejor para nosotros, no nos da mal por bien, siempre nos da el bien. Cuando hablamos de deudores, son diferentes los de 500 y los de 50. Representan dos clases de trasgresores reales. Hay pecadores grandes, pequeños, implican todos los grados que se encuentran para ser deudores. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso, ante esos estamos indefensos, estamos en quiebra. No tenemos cómo pagar el deudor grande, el deudor pequeños. Ambos nos encontramos y se encuentran en la misma condición y solvente. No hay diferencia a los ojos de Dios. Todos somos responsables de nuestra vida, de cómo vamos a presentarnos delante del Señor. Por tanto, el pecado y el pago de esta deuda es imposible. La respuesta más especial es que este acreedor los perdonó a los dos. Dios siempre está lleno de gracia, de misericordia. Él no buscó un mutuo acuerdo. Perdón es el remedio. Perdón es la gracia de Dios, lo cual hace que nosotros podamos tener la evidencia de gratitud como lo hizo esta mujer. Por eso, hoy la invitación es que podamos, en verdad, dejarnos empapar del amor de Dios en nuestro corazón. Recordar que el amor de Dios cubre multitud de pecados y que cuando un pecador se despierta, sabe que la única alternativa es Dios en su corazón y que Dios espera de nosotros que podamos dar ese fruto también para aquellos que nos rodean, en especial nuestro hogar, la familia y aquellos que también están con nosotros. Para todos, muchas bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.